Ciudad de México, el Universal. Guión la conductora Mónica Garza informó que el domingo sufrió un robo en una zapatería al sur de la Ciudad de México. El día de hoy fui asaltada en una zapatería al sur de CDMX, fue un asalto sin violencia y me percaté después de que las asaltantes habían abandonado el lugar. Pude recuperar el video de las cámaras de seguridad. Mostraré los detalles mañana en Almohadillas de Mañana por arroba AN40, Mónica Garza, arroba Mónica Garzac, septiembre 9, 2018. Garza explicó en Twitter el domingo que el robo fue sin violencia y se percató de lo ocurrido hasta que las ladronas habían abandonado el lugar. El lunes por la mañana, en el noticiario ADN 40, Garza mostró imágenes del video captado por las cámaras de seguridad del lugar. Mientras se proyectaba el video del incidente, explicó que estaba en una zapatería muy pequeña y por unos momentos dejó su bolsa en un sillón. Bandas extranjeras operan en centros comerciales para cometer robos. En un video, identifican a las mujeres que le robaron arroba Mónica Garzac punto almohadillas de mañana con arroba López San Martín, https 2 puntos barra barra t punto co barra ad click pic punto twitter punto com barra chivo pume, ADN 40, arroba ADN 40, septiembre 10, 2018. Comentó que dos mujeres entraron al lugar en actitud sospechosa y cuando se fueron, los dependientes del lugar le pidieron que revisara si le faltaba algo y se dio cuenta que su monedero estaba abierto y faltaba su tarjeta de crédito. Al revisar el video de cámaras de seguridad fue posible ver como una mujer se acercó rápidamente al sillón, mientras la otra se colocaba frente a ella para obstaculizar la visibilidad. La primera mujer metió la mano a la bolsa de Garza y descubrió el monedero. Sacó el monedero, lo abrió y únicamente tomó una de las tarjetas que la conductora llevaba. De inmediato regresó el monedero a su lugar y salió del lugar junto a la otra mujer.